Me da la sensación, gente, no sé por qué, optimizaciones de la vida, ya me conoces Que estamos generando muy poca escama, eh, muy poca escama, chicos, en general Pero yo fabricaría, fabricaría más escama, eh, vamos a generar más, chicos Es una locura, se me ha ido, estoy rompiendo el juego, chicos, lo siento No, no lo siento nada, la verdad, lo estoy disfrutando Vale, a ver, vamos a intentar optimizarlo para que da igual cuántos spawner ponga ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaría muy bien, vale, ahora sí están llegando porque he quitado para probar y tal, ¿vale? Quiero hacerlo tan masivo que se mueran, chicos, que se mueran de una Vale, necesito más área de efecto, pero esto de que pegan área, gente, se me escapa Ah, claro, es que aquí hay una línea, chicos, que no deberían pasar por ahí Amiga Vale, si pongo un par de tablones aquí, sí que se mueren, chicos, todo, yo creo A ver Se mueren, con el área y los cíclopes se mueren Sí, sí, se mueren, se mueren, eh O sea, la movida es esto, optimizarlo lo máximo posible Sí, ahora mismo se mueren Si consigo más área de esta Ah, no, me he pillado un cíclope, chicos Vale, 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 también tengo que recoger esto, chicos Está en la movida, gente, se me ha quedado un montón de materiales ahí Es que, a ver, no tengo cintas porque no hay escamas y no tengo escamas porque la que te cuento y todo se hila y la que te voy contando Y eso, chicos Nada, pero ya lo tengo Ahí está Ahora sí, tenemos área de efecto infinita, ¿no? Con eso porque ahí va a haber escudos, chicos, y tengo dos spawners de esqueletos Madre, madre la que me doy, la que estoy armando, bros Entonces, ahora sí que voy a poder pillar área de efecto a fuego Mirad cómo caen los escudos, eh Cada X están llegando a fuego Vale, entonces tenemos esa zona Yo os diría que igual Quitando esto Y poniendo una de área de efecto aquí A lo mejor ya es suficiente Vamos a ver esto Tengo cuatro de área de efecto ahí Se mueren Estamos de acuerdo Bueno, espérate Hay algunos que cruzan aún un poco al límite, eh Gente No sé por qué No sé por qué, amigos Pero, pero, perro Esto se puede optimizar Vale, esperaos, chicos La siguiente oleada la voy a armar, eh Mirad Vamos a hacer una cosa Como voy a poner un montón de spawners ahí Y luego vamos a poner más Vamos a terminar de optimizar esta movida Vamos a poner Uy, no tengo muros, macho Vamos a poner muros Ojo, ojo a la gusaneada que se viene Tengo muros construyendo Lo que quiero A ver De momento voy a poner muros Por ahí Voy a poner unos cíclopes aquí Pero no, no quiero que interactúen Solo quiero que no dejen pasar, ¿vale? Y por aquí podríamos poner algo más de área de efecto Incluso Vamos a poner otro aquí Y ahora sí que sí, chicos Vamos a verlo Tengo Cinco spawners Pero se pueden poner más O sea, yo quiero generar escamas Pero como Como si mi vida Como si mi vida fueran las escamas Se mueren todos, chicos Estamos de acuerdo Si pongo un spawner más Se siguen muriendo No puedo bloquear los spawners Lógicamente Si pongo una más Da igual Ya se mueren Sí Generamos muro Aún así no llegan muchas escamas, macho No llegan porque se las queda Lo que estoy haciendo es producir más moneda Bueno, sí, sí Llegan más Llegan bastante más Vale, 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 vale Más muro Vamos a terminar de optimizar esto A ver, esto de momento, chicos Lo tapo ¿Vale? Eso por ahí Eso tapado Ahí hay un montón de spawner Pero es que espera Puedo hacer más Chicos ¿Por qué? Yo cojo esto Y hago así esto Y tengo cuatro spawner más Voy a quitar eso Para que quede bonito Porque Ah, ese no se puede recoger Porque fue el primero A ver Si pongo todo esto Funciona Estemos de acuerdo O sea, esto va a generar 44 millones de escamas por segundo Más o menos Y ahí no pasa nada Porque es daño de área O sea que Madre Mirad las toneladas de escama Me vengo arriba Pero funciona Creo que hay ¡Ostras! Ahora sí que llega Mirad cómo suben, gente Mirad 40 45 ¡Wow! Esa es la vaina, amigos Esa es la movida Se acabaron los problemas de escamas Que ojo, eh Que las escamas las estamos utilizando Para más o cosas Las paredes No sé qué ¿Sabes? O sea Hay mucho Voy a generar más spawners Más spawners de De estos Vamos a colocarlos en hileras Estos porque tienen que estar así Pero ya está O sea Tengo escamas infinitas Estamos de acuerdo Más o menos Tengo monedas infinitas Y escamas Vale, ya está O sea, la producción de escamas Ya no va a ser ningún problema nunca ¿Estamos, no? Vale, a ver Vamos a dejar esto por aquí Tengo dos spawners más Vale, ya está Es que Las escamas usan Para muchas cosas Vale, pues Pues estemos A ver Voy a tapar eso Y voy a quitar esto Para dejar espacio Para más spawners Vale Tenemos escamas infinitas Chicos Esto es bueno, ¿no? Ciento Mira, mira, mira Qué locura Ya está Escamas infinitas O sea que ya tengo muros infinitos Etcétera A ver, no ha quedado Lo más optimizado Del rollo posible Pero... Pero bueno Se entiende que somos buena gente Etcétera, ¿no? A ver Esa movida Que he toqueteado No hará que entren gusanos Porque morimos No Vale Está relativamente óptimo Relativamente óptimo Chicos Vamos a extinguir La raza de los gusanos No Salen infinitos Chicos Pero lo que hay Me gusta, bro Me gusta, bro Mi fábrica de gusanos Se vino Ahora sí que producimos Chicos Que no tiene ningún tipo de sentido O sea que esto es lo que hay que hacer Para todo Porque Si pudiéramos hacer esto Con arañas Es decir Una combinación como esta Pero full arañas Sería también increíble Gente O sea Estamos hablando de telaraña infinita Y así sucesivamente Qué increíble movida Estamos Terminando de liar Ostras Se me quedan escamas tiradas aquí De la De la locura que tenemos ¿Por qué motuweibo? Espera Pongo unos teletransportes Por si se queda alguna suelta ¿Por qué se ha quedado Una tirada ahí? Gente Eso es raro, ¿no? Se ha quedado un puñado ahí No sé por qué ¿Será porque caen alrededor De la movida? Esto es Esto es una locura Chicos ¡Mira, mira, mira! Toneladas Toneladas, gente Toneladas Toneladas de What? Es una exageración No tiene ningún sentido Voy a poner un espagón Vale Vale, ya está Tengo 400 Ya está Ya está Escamas infinitas Vale Voy a hacer lo mismo Con las telarañas Se viene O sea Nuestro futuro es Hacer lo mismo aquí Te lo digo Te lo digo O deberíamos O deberíamos Ah, bueno, claro También puede ser Que se haya salido el material Porque no había una pared ahí ¿Eh? Puede ser eso Vale, esa zona 100% O sea, estamos Y no hace falta tocar Nada Absolutamente nada Perfecto 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 Me gusta Me gusta Me enrolla Me congratula Voy a hacer lo mismo Con las arañas Se está viniendo Tú no te lo crees Y tal Con esqueletos Yo no sé si lo podremos hacer Porque no veo yo Una forma infinita De farmear esqueletos Pero Ahí lo tenemos De momento Y nuestra fábrica De monedas Funciona Que flipas Chicos Porque mirad También 33 monedas De oro tengo 31 Casi tengo más monedas De oro Que de plata Chicos Nada Montados en el Dólar Pues se viene Vamos a comprar más islas Chicos Y se va a armar La del siglo Por lo menos Gente ¿A que te cuento? Let's go Con la life Amigos Es impresionante Solo puedo mirar Todo el rato Gente A la isla de los gusanos Esto es un no parar De generación Amigos Empezamos con una isla Y ahora mismo Tenemos 6 Compañeros Tenemos 6 islas Y no O sea Quiero destacar Quiero enfocar La movida Quiero que no se pierda La esencia Somos un goblin Y nos vamos a vengar De un dragón Boom El objetivo final Chicos Es el dragón Pero por medio Como se lo va a gozar papá Ahora mismo nos encontramos Por hacer el resumen Resumenizado Amigos Ante esta tremenda situación Generamos 332 gusanos Por minuto 74 Esqueletos Por minuto 18 slime Por minuto 74 arañas 144 escamas Por segundo Estoy utilizando Para generar monedas Para generar materiales Bueno Ya sabéis amigos 48 telareñas Por minuto En fin Nos hemos metido Una calentada De fabricación Que tú no sabes Ni para donde Te va la movida Y ahora bro Después de descubrir Que puedo exterminar A toda una especie De gusanos Y que estoy feliz Con ello Porque Estoy bastante feliz Mirar la tienda Bro Tengo 1400 400 escamas De gusanos Puedo comprar 40.000 ballestas Y colocarlas Todas en una isla Para ver como queda ¿Me entiendes? Tras hacer esto Gente Y bueno Por supuesto chicos Que feliz soy Rompiendo juegos Quiero que veáis Chicos Que tengo 224 monedas De bronce Monedas de plata Y monedas de oro Tengo para Vamos Para comprar Varias islas Chicos Podemos comprar Una mitad Del juego Ahora mismo Y eso Que no he empezado A hacer la movida Pero bueno Supongo que cada vez Costará más chicos Pillar más islas Y todo el tema Pero 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 lo fundamental Gente Mi plan Mi plan El siguiente paso Chicos ¿Cuál va a ser El siguiente paso Después del exterminio De gusanos? Que es muy probable Gente Muy probable De hecho Lo voy a ir haciendo ya Voy a crear 8 spawner más De gusano Porque ya sabéis Que según el diseño Que tenemos hecho Podemos Incluir Toda la cantidad De spawner de gusano Que queramos en esta zona Porque no pueden pasar ¿Vale? Es una cosa Muy loca La que tenemos aquí Montada Luego igual Hasta lo optimizaremos Más chicos Porque ya sabéis Que bueno Aquí los trozos Estos igual Caben más Iremos viendo ¿No? Pero da igual Cuanta cantidad De gusanos Meta Porque las defensas Están totalmente Controladas Y automatizadas Para que con el daño En área Los gusanos palmen Da igual Cuanto pongamos Este sistema Me ha molado mucho ¿Vale? Me ha gustado Bastante Como funciona Entonces Si me molaría Hacerlo De nuevo Pero ahora no Con gusanos ¿Vale? O sea Sé que tenemos Sé que tenemos Ya gusanos De sobra O sea Espero E intuyo Que con esto Tengamos Chicos Tengo tantos materiales Que están empezando A acumularse Fuera de ¿Pero qué está ocurriendo? Espera un segundo Chicos Voy a poner Para que se encarrile Hay tantísima cantidad De escamas De gusano Gente que están pasando A la otra isla Bueno No me importa De hecho Es una locura Se me ha ido Estoy rompiendo el juego Chicos Lo siento No, no lo siento nada La verdad Lo estoy disfrutando Entonces quiero hacer esto Chicos Quiero replicar esta Esta Dios Exterminación masiva De gusanos Es que mola hasta verlo Chicos Engancha Es droja De la buena Quiero hacer lo mismo Gente pero En la zona de las arañas Porque esto nos va a permitir Hacer muchas cosas Chicos Con el material de las arañas Puedo hacer un huevo De cosas Gente Y es un poco el tema Es un tema Que me interesa Me interesaría hacerlo Sé que con los esqueletos Y creo que lo hablamos Recientemente Creo que con los esqueletos No voy a poder hacerlo Pero Yo Juraría chicos Que es muy probable Que si pueda hacer esto Gente con Las arañas Entonces si me molaría Hacer algo Si no igual Me dio parecido A lo de los gusanos Ahora Teniendo en cuenta Chicos Que tengo Que tengo un montón De materiales De gusano Podemos hacer Por ejemplo Paredes infinitas Chicos Por ejemplo Ahora mismo Podríamos hacer Paredes infinitas Podemos hacer un montón De cosas prácticamente De una manera infinita Entonces quiero hacer Para exterminarlas Porque va a venir Porque va a venir una cantidad inmensa Pero me molaría hacerlo Entonces vamos a Por supuesto Hacerlo en esta isla Al menos de momento No sé muy bien Y esto es una duda Que tengo gente De primerizo En la fabricación industrial De trampas de arañas Pero no sé muy bien chicos Y en las islas Duda que lanza al aire Que supongo que lo descubriremos Dudo o no sé Si podremos quitar Las piedras estas que hay O puede ser Que esté colocado En plan un poco Para fastidiar Y para que te tengas Que apañar un poco más El espacio Puede ser No lo sé De momento no tengo Ni la más remota idea De cómo hacerlo Entonces En principio Vamos a cerrar por ahí Y vamos a intentar Montar algo Como los spawners Que tenemos de gusano ¿Vale? Igual no sé si tan masivo Porque las arañas Ya os digo Se mueven muy rápido Y todo el tema Pero lo iremos viendo Entonces Para hacer esto chicos Necesitaría Más daño en área Que este es el tema Para el daño en área Necesito más escudos De esqueleto Pero en principio Ya tenemos 5 de daño en área Y vamos a comprar también Que esto si podemos Comprar infinito Zonas de ralentización Chicos Para hacer que las arañas Pues eso Vayan entrando Despacito Y de buena gana Por ahí Entonces La movida de esto Es que quiero Montarlo La También hay Un pequeño problema Chicos aquí Pero Tenemos un pequeño problema Y es que esa piedra Está ahí Gente Igual no os parece Demasiado problema Pero lo es Lo es Porque por ejemplo Si quito por aquí A ver Vamos a intentar Plantearnos esto bien Si pongo esto aquí No puedo poner daño en área En esta zona Entonces ¿Cómo no lo vamos a plantear? Ahí está la movida Puedo poner más daño en área Por esta zona Eso por ejemplo De momento Pero ya no podríamos Poner áreas de ralentización Ahí Tengo que dejar un espacio Entre el daño en área Y el daño de ralentización Entonces No sé Hasta qué punto Gente Vamos a poder Ralentizarlas bien Ahí tenemos una esquina Y funciona bien Podemos quitar Algunos de los spawners Que tenemos aquí Para ver cómo va funcionando Pero este Que es el spawner básico No lo puedo mover de ahí De momento Tendríamos tres ¿Vale? Entonces tengo que pensar Cómo hacer Para Que entren por esa zona Todas las arañas O Ralentizarlas Es que No lo veo tan claro Pero hay que pensarlo bien Por ejemplo En esta zona Tenemos una ralentización Tenemos ballestas Que las ballestas No creo que aporten demasiado En esta zona Pero Podríamos Poner Por ejemplo Cíclopes Cíclopes Que ya sabéis Que disparan a corta distancia Podríamos colocar un poquito así Tenemos daño en área Por aquí Podríamos colocar hasta daño en área Para las que pasan por ahí Cosa que mola bastante Por aquí Podríamos poner otro No Esto hay que pensarlo bien Podríamos poner Un ralentizador aquí No No todo va a ser tan fácil Amigo Pero Ahí Tendríamos un montonazo De daño en área Toda la zona por donde están Debería Debería de ser suficiente No Yo os diría A ver Espera He colocado las Cintas transportadoras Mal Ahora sí Entonces Yo no sé si con eso Será suficiente Todas las que salen De un spawner Lógicamente Da para Para hacerlo Podría colocar más Y podemos probar Pero Cuidadito Esto tiene que estar cerrado Con un spawner más Lo tenemos ¿No? Vamos a colocar otro Y otro Prueba con cuatro spawners Amigo Será suficiente Hay mucho daño en área En la esquina de arriba Tenemos lentitud Por si se escapara alguna Pero yo creo que ni llegan Amigos Yo creo que ni llegan Así que podremos estar Hasta A lo mejor Delante del primer modelo De exterminio de arañas Infinito Yo creo que es suficiente Hasta sobraría arriba Me he calentado un poco Probablemente Creo que con esto Daría Chicos Y por supuesto Buscamos la optimización Total A ver Vamos a poner un murito Por aquí Vamos a dejarlo bonito Chicos Yo creo que esto sobra Gente Y si sobra Es hueco Que podemos aprovechar Para otras movidas Vamos a ponerlo De primeras Con murito ¿Vale? Si tenemos suficiente Daño en área Que yo os digo Calculando mentalmente Yo creo que sí Podríamos quitar hasta esto Y poner murito Porque esos cíclopes Los podemos usar Por otros laterales O sea En otras cosas Etcétera ¿No? Vamos a ver si con este daño en área Tenemos Sin contar cíclopes Gente Vamos a ver Ya os digo que Si quedara alguna araña viva Se relenteciaría En la esquina Con lo cual Yo creo que mueren Bastante bien Mueren un poco más lento Que antes Por los cíclopes Igual Lo podría dejar Gente Los cíclopes Por si acaso Chicos Bonita con tres áreas De daño Que las arañas Le den dos pasadas Y tres relenteizaciones Al lado Sirve Bueno a ver Quiero montarlo un poco Preliminar Luego lo podemos optimizar Y tal Pero en principio Quiero dejar un poquito así Medio apañado Sin más De hecho mira Vamos a poner Dos cíclopes Para que den un masajito En la entrada Y otros dos por aquí Por si acaso Y vamos a probar Con más spawners ¿Vale? Para generar los spawners Necesito Escudos de esqueleto Pero tenemos bastantes Así que vamos a Construir Por ejemplo 12 spawners Amigos Creo que es Más que de sobra El daño que tenemos ahí Es más que de sobra Pero bueno Por no apurar Amigos De momento Vamos a ir colocando Spawners Que no se me vaya De las manos ¿De acuerdo? Bueno Si los pongo de 6 en 6 La que te voy contando ¿No? Vale Todo palma No hay hueco posible Para que salgan los materiales Que esto es otro tema Pues De momento Tendríamos La versión preliminar De esto Se podría hacer En menos espacio Con menos ataque Puede ser Amigos De hecho es que Mirad los gusanos Lo hemos hecho Con 5 Totems De estos raros Lo tenemos Vamos a colocar Aún más Amigos Optimerman Amigos Dios Mirad la cantidad Cuidadete a las arañas Gente 314 arañas Por minuto Esto ya me va gustando Amigos Esto ya suena Suena divertido Suena como a producción En masa Suena A la droja Que tiene este juego Dentro de mi Amigos Madre mía Que loca Que locura Amigos Que loqueza De movida Vale Espera Si abro ahí Se lía Con lo cual A ver Es que quería dejar Eso como cerradete Pero en principio Optimizar un poco El espacio Así que podemos Dejar así Mejor Así Por ejemplo No Y esto lo quiero tapar Por si Por si De rebote Caen telarañas fuera Que esto puede pasar Vale Bien Estamos Esto es óptimo Chicos De momento Funciona bastante bien Voy a generar Algún spawner más Porque donde los gusanos Teníamos un poco más Pero igual Yo creo que con esto De momento Y parcialmente Nos podría servir Luego por aquí Podríamos poner Algún sistemilla O alguna movida Para mover más telarañas Pero ahora mismo Fijaos la cantidad De telarañas que hay No tiene ningún tipo De sentido Estamos generando 388 arañas por minuto Me parece una exageración No tiene ningún tipo De tal Bien Pues ya está Facilito chicos Hemos montado el sistema Fácil Yo creo que Es muy probable Que alguna cantidad De los totems Que veis por aquí Pues es probable Que sobre Porque yo creo Que cuando llegan Prácticamente ahí Están todas las arañas muertas Pero en principio Bueno es que de hecho Podríamos Es que podríamos probarlo Podríamos probar Vamos a quitar Estos dos totems Por ejemplo Ah bueno Pero ahí Si me conviene Chicos Voy a poner murito Para que no se queden Materiales fuera ¿Vale? Principalmente Si quitamos eso Aún van muriendo Todas ¿No? Si Si quito la lentitud Voy a colocar un totem Preventivo Si hacemos eso También sigue funcionando ¿Correcto? Muy correcto Si quito los totems De aquí abajo Funcionará también Ya ahí me la estoy jugando Me puedo Me puedo morir Ya sabéis como funciona La movida Voy a quitar estas dos Chicos Ahí van al límite Gente Mueren ahí Mueren en la esquina Chicos Pero funciona Mueren pero funciona Pues me va a valer Chicos Lo voy a dejar así Ya no me la voy a jugar más Mueren Mueren justo en la esquina Lo veis Justísimo en la esquina Chicos Un poco apureada Un poco apurada Mira Aunque sea por la simetría De la vida Chicos Voy a colocar un par ahí Un par de cíclopes Que no sobran Llamamento controlado Chicos Ahí sigue un palmando En la esquina Da exactamente igual Los cíclopes No pues mira Prefiero Mira Prefiero no apurar Del todo Chicos Vamos a colocar Estos aquí Igual quito los cíclopes Y ya está Vale A ver Queda muy bien Porque queda simétrico Chicos Pero No empecemos Con la simetría Y cositas Esto es producciones Más amigos Esto es lo que hay Amigos Vale Las arañas están Chicos Podemos generar más spawner Ya de manera Prácticamente infinita Porque mientras No se me llene el espacio Yo creo que en principio Esto funcionará Y da igual Lo que hagamos Pero es que Estos totems Chicos También hacen mucho daño Al entrar Y ahí está la movida Si voy colocando Más aquí Nos da exactamente igual Vamos a producir Mira Ahora mismo Generamos 480 arañas Por minuto Lo mismo que los gusanos Pero recuerdo Que los gusanos Son como el enemigo Más débil Generar 480 De araña Muchísimos Demasiado Gente No tiene ningún tipo De sentido De hecho Tenemos 1100 telarañas Más las escamas Infinitas Gente Bien Todo correcto Por el momento Y yo Que me alegro Bien Producción en masa De gusanos Hecha Producción en masa De telarañas Podríamos Generar más gusanos Probable chicos Pero ya no tiene sentido Luego por aquí Por este lado Gente Tenemos la producción De monedas Que con las Bueno Es verdad que aquí Podríamos hacerlo Un poco más óptimo Con un poco más de araña Pero en principio Lo voy a dejar así Chicos Porque esa zona La tenemos para las monedas Y tampoco quiero tener Mucho más lío Que ahí llegan Algunos materiales De abajo Algunas telarañas Y lo de la producción De monedas de bronce Que en principio Tenemos un montón Chicos No tiene ningún sentido Vale Como tenemos la pasta Gente Bueno Tenemos que probar Lo de los calderos Que los calderos estos Lo de que hace pociones Con elemento más fuerte Disponible Me imagino Que esas pociones Chicos Serán para esto Para que las cintas Transportadoras Transporten más rápido Para fabricar más Para fabricar más producción La verdad es que esto Igual le deberíamos dar Una prioridad Que nuestro amigo mago Que parece como una especie De calcetín raro Nos de cositas Podría estar guapo De hecho Teniendo a lo mejor Gusanos y telarañas Ya podríamos fabricar Una cantidad buena De pociones Nos ponemos con ello Vamos a ver Que pueden producir Los calderos Voy a hacer cuatro ¿Vale? Bien Si esto nos sirve Para optimizar todo Puede ser bastante clave ¿No? Lo que estaba ya pensando También chicos Es en intentar A lo mejor Bueno Espera Este spawner Lo vamos a gastar No Estaba pensando En comprar más islas Ya para hacer Como más espacio Y ir optimizando cosas Porque no sabemos Las siguientes islas chicos No sé de qué serán Esta es de slime Por ejemplo Pero esta de aquí abajo No tengo ni idea Por ejemplo No sé Bueno Ahora lo pillaremos Pero vamos a ver Lo de los calderos chicos Pasito a paso Siempre progresión En nuestra producción Y con rima Ahora te lo digo Vamos a ver el caldero A ver El caldero Podemos ver por ejemplo Aquí en esta isla Que tenemos mucho hueco Vamos a ver la caldera Ostras Es enorme gente Poción blanca esperando Vale ¿Qué necesitamos Para la poción blanca? Vamos a ver Referencia Si metemos escamas Si metemos escamas Telaraña Y basura Sale una poción blanca Una poción roja Si metemos escudo Y bola de limo Si metemos un diente de dragón Gente No estamos ahí Si metemos diente de dragón Nos sale una poción amarilla Y si metemos núcleo de cofre Anillo y huevo Nos da eso O Claro Lo que hemos leído Hace pociones Con elemento más fuerte disponible Con lo que Igual solo necesitamos Uno Uno de esos elementos Bien Si coloco un caldero Ay He construido otro sin querer Si coloco un caldero aquí Pasa como las fábricas Absorbe materiales Pues tranquilérrimo ¿no? Amigos Vamos a colocar esto aquí Y vamos generando pociones Sin tocar nada ¿no? Prácticamente No tenemos que hacer nada Y escamas Pues ya sabéis chicos O sea Me da igual si necesita 10 ¿Ha salido la poción? A ver Es que quiero un poquito Saber cómo va el sistema Chicos La verdad O qué ha pasado con la poción Gente 9, 10 10 sale la poción Pero no tiene pinta ¿Eh? ¿No me están llegando Las pociones o sí? Ah mira Me ha salido una Pero ¿en qué dirección sale? Chicos ¿Se van hacia arriba? Es que no me daba Mucha cuenta gente Ahí ¿eh? Eh Vale Entonces A ver ¿Cómo podemos colocarlo De una manera un poquito Optimer? Podríamos O sea La caldera lo echa Hacia atrás Hacia arriba ¿no? ¿Cómo podríamos colocar esto De una manera así Medio interesante gente? Ya estamos con lo de optimizar El espacio ¿no? Eh Vale Por ejemplo chicos Aquí tenemos millones De telarañas ¿vale? Entonces Podríamos colocar Calderos aquí A ver si estamos de acuerdo gente Si coloco calderos ahí Se me fabrican pociones Y salen a la misma Zona Vamos a inspeccionar Calderismo avanzado En estado puro Vamos O siempre lo dan en la dirección Ah Lo dan en la dirección opuesta A la que A la que lo hacen Vale A ver Esta zona nos vendría muy bien Para calderear Gente la verdad Pero entonces tendría que Pillar esto Y meter un caminito por aquí Pero si abro aquí Se me cuelan las arañes Bros Y no puedo hacer nada ¿no? A mi girl Esto tiene su truca No podemos Hacer eso así Hubiera molado ¿eh? También te lo digo Las buenas arañitas Vale Pues los calderos No me sirven ahí Vamos a volver a tapar Chicos Que se me lía La vida Eh Vale Lo echan al lado opuesto Gente Es que esto Para la estructura Y el diseño que tengo yo Me viene muy rego Ah amigo Claro Vale Podemos hacerlo chicos Lo que tenía pensado Podemos hacerlo Pero Con otra Con otra idea Claro Vamos a poner Esto por aquí Cubrimos Y ahora si puedo hacerlo Ahí estaría chicos Me vale Me congratula Y me gusta Let's go Esto nos daría Pociones Blancas Infinitas ¿No? Por favor Que alguien Me detenga Madre mía Chicos Se me está Calentando el cerebro No Un placer Teo No 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 No